Cordial saludo a toda la comunidad de bioquímica. Hoy vamos a preparar una receta saludable cargada de proteínas de alto valor biológico y grasas buenas. Adicionalmente también va a ser rica en vegetales, ricos en antioxidantes. Y me refiero a una pizza keto, sin carbohidratos, ya que reemplazaremos la harina por pechuga de pollo. La dieta keto es un estilo de alimentación caracterizado por un consumo bajo en carbohidratos, un consumo moderado de proteínas y alto contenido de grasas saludables. Al reducir drásticamente la ingesta de los carbohidratos, el cuerpo entra a un estado metabólico llamado cetosis, donde utiliza las grasas como la principal fuente de energía. ¿Por qué elegir una pizza keto con base de pollo? Porque contiene mucho menos carbohidratos, ya que vamos a reemplazar la harina por una base de pechuga de pollo, lo que es ideal para quienes siguen una dieta keto o buscan controlar su peso. Adicionalmente el pollo molido aporta alto contenido de proteína, lo que te va a mantener saciado por mucho más tiempo. Adicionalmente te ayuda a conservar la proteína muscular. Los beneficios que trae esta dieta keto son muchos para nuestra salud. Dentro de lo que cabe destacar, que promueve la pérdida de peso, te aporta mayor cantidad de energía, tienes mejor control de tu apetito y promueve la salud cardiovascular. Esto debido al menor consumo de carbohidratos. Esta pizza la puedes personalizar con una gran variedad de ingredientes saludables como verduras, hierbas y especias. Ahora veamos cómo prepararla. Los ingredientes que necesitamos son una pechuga de pollo, necesitamos tomates, cebolla, queso mozzarella, queso parmesano, especias como orégano, tomillo. También vamos a necesitar aceite de oliva. Lo primero que vamos a realizar es la pasta de tomate natural. Para esto tomamos 3 o 4 tomates grandes, los cortamos en 4 pedazos y los colocamos a procesar en una licuadora por 2 o 3 minutos. Lo importante es que queden bien licuados. Luego filtramos este licuado y lo pasamos a un sartén al cual previamente le hemos agregado un poco de aceite de oliva. Esto ayuda a que se asimile mejor el licopeno, que es un poderoso antioxidante que está presente en el tomate. También le agregamos orégano y tomillo al gusto y lo colocamos a fuego lento por 20 minutos para que se concentre la pasta. Pasado este tiempo pasamos la pasta a un recipiente para cuando la vayamos a utilizar. Luego picamos la pechuga en cuadros. En mi caso usé media pechuga porque estaba grande y la pasamos a un procesador de alimento. Yo tengo una picatodo y me funciona muy bien. Procesamos el pollo de 2 a 3 minutos. Lo importante es que quede como una pasta, como una consistencia pastosa. Y lo pasamos luego a un bol. Luego le agregamos aceite a un sartén antiadherente y agregamos la pechuga, siempre dándole la forma redonda y delgada como de pizza. A esta base le vamos a agregar sal, pimienta y orégano al gusto. Y la colocamos a fuego lento por 10 minutos. Pasados estos 10 minutos la volteamos y la dejamos entre 5 y 6 minutos más. Y le agregamos la pasta de tomate, la distribuimos muy bien. Agregamos los vegetales y el queso que ya están previamente picados. Esta pizza se puede personalizar con los ingredientes de tu gusto. Y la dejamos unos 5 o 10 minutos más a fuego lento para que se derrita el queso. Luego emplatamos, la porcionamos y le agregamos un poquito de queso parmesano. Esto es opcional, a mi me gusta mucho porque le resalta mucho el sabor. Entonces miren este espectáculo como queda, tanto de sabor como de aroma. Me gustaría saber de donde nos miras y si ya habías probado antes este plato. Si te ha gustado esta información no se te olvide darle un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo, bendiciones a todos.